Astele.tv 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 Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos aquí en Contrapunto.tv que se transmite a las 13 horas por Astele.tv Como se anunció con anticipación, hoy tenemos un programa que nos ha preocupado mucho por el tema La Amazonia, hora decisiva u hora final, verdad, que, pues, como todos sabemos, el mes pasado sufrió, verdad, podíamos decir una catástrofe producto de tantos incendios y, bueno, fue algo muy particular porque derivó en una crisis internacional. Para analizar este tema, nos place, verdad, nos da mucho gusto que esté con nosotros Mario Arroyo. Hola, Enrique, buenas tardes. Experto en economía ambiental y, pues, también muy enterado de toda esta problemática internacional. Qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo de nuevo. Ustedes ya lo conocen, él ya nos ha apoyado en otros programas, verdad, ya es, lo vemos como nuestro analista de cabecera también. Gracias. Y, pues, nos da gusto que esté con nosotros. Y, bueno, como hay mucho que ver, vamos a iniciar con la primera lámina, por favor. La cumbre del G7, bueno, pues, estaba planeada, verdad, tenía otra temática, se realizó ahí en Francia y, bueno, la idea de Macron, el lema del G7 era, tenía que ver mayor, más o menos era mayor justicia en la globalización. Entonces, la idea de él era más bien discutir esos temas. O sea, más o menos, y, aclaro, evidentemente había otros, la crisis de Irán, en fin. Y la cuestión ambiental, pues, iba a ser algo muy derivado. Pero resulta, si puedes ver la siguiente imagen, un hecho que va a cambiar todo el panorama. Fíjate los focos rojos de los incendios en Brasil. No todos los años hay incendios derivados ya sea de la actividad humana o del calentamiento global o de la misma dinámica natural. Pero fíjate, ve cómo, pues, abarcó prácticamente toda la región amazónica, abarcó Perú, que es también de Ecuador, ahí están afectados, incluso... Bolivia. Los bosques de Bolivia, los bosques de Paraguay, que no son considerados del Amazonas. Pero ve, ¿qué ves de particular los incendios en esta época, María? Se dan en el Amazonas todo año, pero hoy tuvo una dimensión particular, ¿no? ¿Cómo viste esto? Sí, y no deja como... No creo que sea anecdótico que coincide con el primer año que está el presidente Bolsonaro. Yo tengo, no sé qué opinas, como dos hipótesis que no son excluyentes una de otra. Una que sí hay como en el discurso, que ya ves que siempre el discurso permea la realidad, como un discurso de que es más valiosa la productividad industrial que el valor ambiental. O sea, porque sabemos que el medio ambiente nos da muchos servicios, pero no se cotizan en dinero. Nosotros no pagamos por el aire que respiramos, los campesinos no pagan por la lluvia que reciben, pero vale mucho. Versus usar el bosque como para ganadería, agricultura, que sí es monetario. Entonces, primero, Bolsonaro, el discurso va más por el lado de que hay que valorar lo productivo que lo ambiental. Puede ser una cosa que sí tenga que ver con el tema de que pueden ser incendios provocados para liberar tierra con vocación selvática o de conservación para que se convierta en tierra productiva de alguna forma. Pero también tengo la hipótesis de que tal vez siempre ha habido buenos incendios, pero ahorita que Bolsonaro, digamos, es como enemigo de las ONGs, se publicita más. A lo mejor antes había también varios incendios, pero se publicitaban un poco menos. Yo tengo esas dos. Como que sí hay más, pero tal vez ahora se relevan más porque es una forma como de... No es que me explico, como de echarle en cara a Bolsonaro que no le interesa el tema. A lo mejor antes se publicitaban menos. Tengo esas dos hipótesis. Que sí hay más y aparte de que hay más, se están publicitando más. Entonces pega por dos. Claro. Porque es extraño que hace años no se hablaba del tema y seguramente se había incendios. Entonces yo tengo estas dos hipótesis. Por ahí van. Pues son interesantes. Si bien vemos la siguiente imagen con relación a lo primero que comentas. Mira, este gráfico revela cómo, si ves del lado izquierdo, cómo sí hay más incendios. O sea, y esto todavía hubo, esto todavía no fue de final de agosto, todavía hubo más, se habla de 80 mil incendios, ¿verdad? Y ve la imagen de la derecha, cómo se habla de dos y medio millones de kilómetros cuadrados. De forestados. Ajá, exacto. Que repito, que eso, si lo vemos fríamente, es como tierra que se libera para usos ganaderos, usos, que no es tierra que se queda porque, diremos así, valdía. Si no sabemos que tiene ya después aprovechamiento productivo, que ese aprovechamiento sí genera dinero. Repito, la selva genera cosas muy valiosas, pero no dinero. Y con relación a lo segundo que dices sobre la cuestión publicitaria, bueno, en la actualidad, pues, los medios de comunicación cumplen un papel muy relevante, ¿no? Hechos de esta magnitud, pues, naturalmente tienen mayor repercusión que en otras épocas que no se sabía tanto, ¿no? Y generalmente, ¿quiénes difunden estas notas? Las ONGs ambientalistas. Y quizá eran como amigos de los gobiernos del PT, creo que se llamaba, ¿no? El Partido del Trabajo de Lula. Y ahora son enemigos del gobierno de Bolsonaro. A lo mejor tú con el amigo eres un poco, porque si vemos, hace dos años había igual bastantitos incendios y no se publicitaron. Y es que ve las imágenes, si podemos verlas, mira esta imagen. No, sí, son... Terrible, ¿no? O sea... Y es un tema en el cual, sobre todo lo que llaman la generación millenial, está muy sensibilizada. Para la generación millenial ver estas imágenes no es indiferente. O ve esta en la noche, qué impactante, ¿no? Sí, sí. Ahora la siguiente, fíjate, ahora desde el espacio, o sea, es impactante, ¿no? No, si son la imagen satelital. Y algo todavía, fíjate, también muy impactante, la siguiente. Fíjate, la siguiente es a San Pablo a las tres de la tarde. Como si fuera de noche. Fíjate, se oscureció como si hubiera habido un eclipse, ¿no? O sea, imagínate la repercusión que tiene, más allá de lo mediático, más allá de quién las promueve. Evidentemente, el impacto ambiental de estos incendios es muy fuerte, ¿no? Sí, no, sí. Tanto para la Amazonas como tal, para el país, para la región y para el mundo, ¿no? O sea, no es solamente una cuestión sentimental de que... Sí, ambas cosas, sí. De que me duele, ¿no? Que destruyan el bosque, sino que tiene un impacto ambiental... Y en la calidad de vida. Exacto, muy fuerte, que repercute en un planeta que ya está devastado por muchos... Por la explotación misma económica. Sí, por el sistema que... Por todas las repercusiones ambientales que se están generando. Sí, el sistema que privilegia las ganancias al patrimonio natural. Entonces, más allá de la cuestión tendenciosa o más allá de la cuestión de nota roja, ambiental, lo que sea, es muy grave que a estas alturas, de cómo está la situación del planeta, se dé unos incendios que por momentos parecían fuera de control. O sea, que eso también alarmó mucho, que no se veía que el gobierno estuviera actuando. Sí, no, y se daba como la imagen de un gobierno brasileño, llamémosle así, al principio indolente. Es como lo que yo percibí, no sé tú qué percibías, pero lo que se veía en los medios, en las redes sociales, era como un gobierno brasileño, que era el que, como vimos en el mapa, pero el que, de los incendios, como el 80% estaban en su territorio, al que le tocaba actuar de forma activa, como que se veía como, ah, bueno, pues, algo haremos, ¿no? Pero no se veía... Exacto, ¿no? Y dieron esa impresión, no sé si coincide con la realidad, pero esa era como la impresión que se veía. Exacto, y eso, pues, dio a entender o parecía que era algo deliberado, ¿no? Se creó esa impresión. Exacto, se creó la impresión de que... O mucha incompetencia o deliberado. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? De que parecía que era, de alguna manera, planeado, ¿no? Derivado de lo que tú estás comentando, de la actividad económica, ¿no? Bueno, a ver si pasamos a la siguiente imagen, por favor. Fíjate, el Amazonas, ¿no? El Amazonas es el bosque, como se sabe, es el bosque tropical más grande del mundo, que se extiende a lo largo de nueve países. O sea, si tú ves en la línea de los bosques tropicales, si consideramos África y Asia, ¿no? Pues, obviamente, el Amazonas es el más grande, ¿no? Y, justamente, esa extensión no solamente es de lo grande, sino la riqueza que hay en el Amazonas, ¿no? ¿Qué podemos platicar del Amazonas, de su riqueza? Mira, ahí, como me acuerdo, en temas de economía ambiental, así siendo como muy didáctico, se habla que hay dos tipos de valores, valores de uso y valores de existencia. Y, obviamente, el Amazonas tiene esos dos valores. Los valores de uso son cosas, diremos, valores que se reflejan en algo concreto en mi calidad de vida. Por ejemplo, en purificar el aire, en que genere lluvias, entonces me está dando como un bien y servicio concreto. O sea, servicios ambientales. Servicios ambientales que, bien que mal, les podríamos dar algún tipo de valor, ¿no? Entonces, perdón, la lluvia vale tanto, la captura de carbono vale tanto. O sea, son servicios concretos que repercuten en la calidad de vida y que se pudieran valorar. Y, luego, los valores de existencia son valores más bien simbólicos, ¿no? Como cuando, vamos a poner una medallita que te regala tu abuelo, vale por el oro que tiene, eso es un valor de uso, pero vale porque te da tu abuelito, no sé si me explico. El Amazonas, pienso yo que también tiene un fuerte valor simbólico, es como la herencia natural que tenemos como especie, no sé si me explico, como que es un símbolo, es lo que yo veo, por eso también la repercusión. Entonces, yo le daría al Amazonas esos dos tipos de valores. Tiene valor en cuanto a los servicios que efectivamente da y yo creo que también tiene un valor simbólico. O sea, perder el Amazonas a lo mejor sobreviviríamos como especie, ¿no? A lo mejor con menos calidad de vida, pero aparte de la calidad de vida estaremos como derrotados al perder un símbolo valioso, ¿no? Como que nos ganó el... Es como lo simbólico, como te quitan tu bandera, híjole, una humillación, ¿no? Ya que mencionaste los servicios ambientales, Macron comentó como una crítica a la inacción del gobierno brasileño, de que el Amazonas era un pulmón del mundo, ¿sí? Entonces, que a cierto punto es un lugar común o hasta cierto punto es un mito urbano. ¿Tú qué dirías sobre eso, de que si es efectivamente un pulmón del mundo? Mira, yo, repito, soy economista y tengo mi maestría en medio ambiente, entonces conozco algo de biología, no soy así, así, el doctor, el expertísimo. Desde hasta donde sé, yo creo que se ha exagerado el valor que tiene como pulmón, como probador de oxígeno. Yo creo que el valor principal es como una especie de estabilizador del clima. O sea, el clima es como un sistema que está todo interconectado, que no solo es oxígeno, es el ciclo del agua, el tema de los suelos, o sea, todo, todo es como un sistema. Entonces, este, este gran activo, activo que tiene fauna, o sea, yo le veo más el tema del Amazonas como un equilibrador, un regulador del medio ambiente, para que veamos. Ya ves que es un sistema que se autorregula, ¿no? Cuando hay mucho, se va autorregulando. En el tema específico del pulmón, se nos olvida muchas veces, o sea, tenemos muy asociado en lo que nos han comentado, quizá en la educación que hemos tenido, que los árboles son los que nos dan el aire, porque es lo que tenemos a la mano, diremos. Pero, efectivamente, pero lo que realmente produce el oxígeno que respiramos en un 80% es la vegetación que vive en el mar, que se conoce como pláncton. Estas plantitas prácticamente microscópicas que viven en el mar, que son a veces alimento de los pescados, son, diremos, plantas marinas microscópicas. Ellas son las que generan el 80% del oxígeno que respiramos. Entonces, aproximadamente, del otro 20% restante, el Amazonas se calcula que genera entre un 40, 30 y tantos por ciento. Si ese 20% restante, que es generado en la tierra, no en el mar, entonces al Amazonas le tocaría, perdón, como un, del total mundial, como un 5 o 6 por ciento. Amigos, vamos a la pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal! Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Justo! ¡Entonces estás agotado! ¡Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo! Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Consulta a su médico Consulta a su médico Consulta a su médico El pulmón del mundo no es tan exacta Eso no quiere decir que no proporciona servicios ambientales para el planeta Nos dice que el Amazonas es un equilibrador del clima Recuerden que el Amazonas también filtra dióxido de carbono Que contribuye a que no se dé un mayor calentamiento global En fin, una serie de características Vamos a ir desagregando Si podemos ver la siguiente imagen, por favor El río Amazonas, lo más conocido del bosque tropical Es un río que recorre casi 7 millones de kilómetros cuadrados Nace en Colombia y desemboca en Brasil Es el más caudaloso Dicen si no es el más largo Porque el río Nilo se supone que es el más largo Pero el Amazonas es el más caudaloso Por el volumen de agua que transporta el río Amazonas Y eso hace que esta selva y este río Tengan aproximadamente el 20% del agua dulce del mundo Pero el problema de este río es que está muy contaminado ¿Qué nos puedes decir sobre el río Amazonas, Mario? Pues bien, como dices entonces El factor hídrico Pues sí es fundamental A ver, porque A ver, sabemos que Lo que nos enseñaron siempre en la escuela No sé si en primaria Pero por lo menos desde secundaria Que nada se crea Nada se destruye Solo se transforma Y nos llevan diciendo que nos podemos quedar sin agua Entonces, ¿qué onda? Está desapareciendo el agua Está violando la lina Bueno, se supone que el agua potable El agua disponible O sea, lo que hablamos del agua Porque agua siempre va a ver el agua que hay No se va a desaparecer Lo que hablamos es de agua potable y disponible Disponible, exacto O sea, es como las dos características Que sea potable y que esté disponible Entonces yo al contaminar A darle en la torre O la hago que no sea potable O la hago que no esté disponible Entonces hasta ahorita El Amazonas es como una buena reserva de agua Que potencialmente puede ser potable y disponible Entonces si le empezamos Repito, no es que el agua Perdón, se desaparezca, se destruya Es que le estamos, al contaminarla Le estamos quitando esas características De potabilidad De ser útiles para el ser humano Y de disponibilidad Entonces volvemos A lo mismo que hablé al principio Es algo que a lo mejor ahorita No genera dinero Pero tiene un enorme valor Ecológico y potencial Pero hoy como para ahorrarme unos pesos Pues le echo ahí los Pues acuérdate que La contaminación La agarro La desfile Acuérdate que el Amazonas O sea, es un Lo usan de canal de desagüe De las actividades agropecuarias Para no invertir en algo bien hecho Hay actividades mineras Hay actividades forestales Y lo de menos Es echar todos los desechos al río ¿Verdad? Que es lo más fácil Y lo más barato Barato a corto plazo Exacto Entre comillas Exacto Incluso fíjate Hay esta teoría De que se han vertido Determinados químicos Al océano O Amazonas Que es que desemboca En el Atlántico Y que eso ha sido Un factor De que se Se genere Sargazo Fíjate Es una de las hipótesis De por qué de repente El sargazo Se volvió así Una plaga Incontrolable Dicen que Una teoría es esta De que el Amazonas Está vertiendo químicos Que están provocando Que se genere sargazo Y no solo los químicos Los mismos desechos orgánicos De la agricultura Y del ganado Pueden ser Y si se potencian Con el químico Estás dando como esteroides Al sargazo Que el sargazo Es un ser vivo A fin de cuentas Fíjate Ese es buen punto Buen punto Si vemos la siguiente imagen Por favor La región amazónica Pues es el hogar De millones De animales Y hay algunos Que son únicos En Que viven En esta región Y se habla De que hay Como 250 Especies Que están En peligro De extinción Entre ellos El jaguar Y el fin azul Por ejemplo Manatí El armadillo gigante En fin ¿Cómo ves esta riqueza Que se está perdiendo Ahí Mario? Pues también Con lo que hablamos Hace un ratito Que lo explica La teoría económica Por un lado La biodiversidad Sabemos Que favorece El equilibrio Volvemos a lo mismo Los Como lo han enseñado Siempre ¿No? Como va el refrán Ese que conviene Tener Como los huevos En distintas canastas Algo así ¿No? De que De que te conviene Como diversificar El riesgo O sea Siempre Los ecosistemas Más diversos Son más resistentes Ante una plaga Ante cualquier cosa Siempre La diversidad En temas ambientales Es un activo Porque dispersa Los riesgos Te da más solidez Entonces Al ir Como quedando Pocas especies Esa como Solidez Esa resiliencia Que se Genera Se va perdiendo Entonces Podríamos Vernos afectados Como un todo Al dejar de ser Un ecosistema Muy diverso A cada vez menos Diverso Y está lo que hablábamos Antes Del derecho Aunque sean seres Que no piensen Que sí sienten O sea Los animales Estamos bien Claro que son Sistientes Quizá no piensan Quizá sí Quién sabe Y el derecho Que tuvieran Porque obviamente No nos gustaría A nosotros El ser humano Que llegara El extraterrestre Y nos dijera Chao O sea Tenemos derecho De existir Y lo mismo También se opina De esos son Como los ambientalistas Más radicales Que tienen Su También Es un tema Debatible Pero tienen Su razón De ser Como los que estaban Ahí Un chimpancé Un aguacamaya Un Con qué derecho Les dice Chao Ya no Adiós O sea Tienen derecho A existir Son como los dos lados O sea Es como la diversidad Nos ayuda Digamos Rompes una Imagínate Rompes una cadena Alimenticia Y eso afecta El equilibrio Ecosistémico Eso es lo más funcional Si acabas Con el jaguar Se van a desarrollar Otras especies Se puede dar Este famoso Efecto mariposa Que es un cambio chiquito Y eso altera La cadena De forma Impredecible Desarrollas Otros depredadores Que antes El jaguar Se los comía Ahora se van a desarrollar Y se rompe Todo este equilibrio Si, si, si Y repito Ya está el otro Que pues si Un animalito Tiene derecho A existir Independientemente El que le ha vivido Millones de años Feliz Llamémoslo así Que lleguemos Y lo extingamos Y justamente Esos temas Que estás tocando Me recuerda Esa discusión Justamente Entre aquellos Cuando hablas De los radicales Entre aquellos Que tratan De que A la naturaleza No se le tocan Ni con Pétalo de una rosa ¿No? En contraparte A los que la depredan ¿No? O sea Está el capitalismo Depredador Pero por otro lado Están aquellos Ecologistas Radicales Que Que tratan De encapsular A la naturaleza ¿No? Para que no se pueda Tocar ¿No? Entonces En esas dos posiciones Justamente Es difícil Encontrar El justo medio Que sería El aprovechamiento Sustentable ¿No? Y el respeto Por lo básico De la naturaleza Sí Porque esos Los muy radicales Son como se llaman Misántropos A veces Como que Hasta Oigan al ser humano ¿No? Y por otro lado Si vemos La siguiente imagen No se puede olvidar Que Esta región Amazónica Es el hogar De Aproximadamente 500 comunidades Indígenas Y que Más o menos Son Entre uno Dos millones Pero que En toda la región Amazónica Viven como 34 millones De personas O sea Evidentemente Se debe encontrar Un modo De dar El aprovechamiento Sustentable De esta región Pero justamente Esta imagen Revela lo contrario La explotación Irracional Que se hace Del Amazonas Aquí se ven Justamente Como Se habla De que estos Incendios Justamente Es resultado De que Primero Se talan Los árboles Y luego Hay un proceso De secado ¿No? Y luego Ya se quema Que ese es El ciclo Productivo Que está Destruyendo El Amazonas Si esto es Importante Lo que comentas Lo que he estado Como leyendo Que hablan Expertos Ya biólogos Que un bosque Un bosque Tropical Sano O sea En condiciones Diremos Normales Es muy difícil Que se incendie Por el alto Grado de humedad Que concentra O sea Se podría Chamuscar Podría Pero así Que prenda Que prenda Así como Como vemos Que prendió Es signo De que ya empezó A pasar Algo Como lo que Lo que Vimos O sea Se empieza O sea Por eso Si es Preocupante Porque Tigo Eso Escapa Lo que yo sé Pero me documenté En ese respecto Que si un bosque Tropical De las características Del Amazonas 100% sano Por el nivel De humedad No No prendería Un fuego Como así Como Ah Che Se le olvidó A un visitante Una fogata No No O sea Daría unas chamusquinas Y eso Pero no prende Así como Papa O sea Eso es Síntoma O de que Es muy deliberado Y de que El bosque Ya ha sido Como No es de hoy O sea Es Como algo más Sistemático Que lo vas Diremos Es como uno Cuando tiene Sus defensas 100% La gripa Eso Te rebota Pero si ya Has tenido Un proceso De estrés Que te vas Debilitando Pues te pega Yo pienso Que valgo Por ahí También Que esas Imágenes Muestran eso Como un proceso Paulatino De que se ha ido Como debilitando Sí Exacto Se debilita El bosque Las estaciones Secas Cada vez Son más Prolongadas Y naturalmente El incendio La mayor parte Es deliberado Para aprovechar Y para poder Aprovechar Para la ganadería Para la agricultura Y diversas actividades Los incendios Ya diremos Accidentales Pues prenden Que en una situación De un bosque sano No prenderían Pues en un bosque Ya debilitado Dañado Pues si Eso el excursionista Que se le olvidó O el que dejó Un cigarro Pues ya Se haría daño Exacto Si nos pasan La siguiente imagen Por favor Fíjate A lo largo De la historia El Amazonas Ha sido amenazado Por distintos Ciclos Digamos Productivos Sí Fíjate Cuando inició La colonización De Brasil Era un ribete El país Era un ribete En el siglo XVI Conforme se ha ido Abriendo la frontera Conforme se abrió La frontera Productiva de Brasil Pues se fue convirtiendo En el monstruo Territorial Que es Y en el siglo XIX Algo que provocó Que Brasil Se siguiera expandiendo Fue el ciclo Del caucho Si recuerdas Ya ves El caucho Era una materia Prima muy importante Por ejemplo Para la industria Automotriz Entonces En el siglo XIX Se vino un ciclo Del caucho Que llegó Al siglo XX Sí Y si se salvó La selva Amazónica Es porque Los ingleses Se robaron semillas Clandestinamente Del caucho brasileño Y las sembraron En África Y en Asia Entonces empezó A producir Caucho En esos bosques Y luego Ya se inventó El caucho sintético Algo parecido Con el Enequén Ajá Entonces el caucho sintético También pues Salvó a los bosques De que Fueran sujetos A una depredación Brutal Sí Me acuerdo De películas Y muchas historias Que he perdido En la Amazonía Había teatros Y que iban A este Cantante Caruso Así que fue Que él Fue cantar Hasta la plena Amazonía Manaus O no sé Cómo se llamaba Que todo eso Era financiado Por lo que tú dices Por el La bonanza Incluso Incluso Henry Ford Henry Ford Invirtió Y perdió Mucho dinero En el Amazonas Quiso hacer Lo que llamaba Forlandia No sabía eso Que compró Millones de hectáreas Para tratar De aprovecharlo Pero fue víctima De una plaga Que le destruyó Lo que había invertido Esa historia No la sabía Y de eso Hasta cierto punto Salvó al Amazonas Claro Ya había hecho Una buena Dosis de devastación Y bueno Pues esa fue Una gran amenaza Que sufrió El Amazonas Yo lo que te digo Los monocultivos Son debilitantes Bueno Lo que pasó A Ford Es lo que te digo Cuando tú te basas En un solo especie Eres muy susceptible A plagas Y eso Por eso Lo que comentaba Antes De la importancia De la En los sistemas Naturales De la biodiversidad Es como tu principal Como Como garante ¿No? Seguro De De vida Tener diversidad Exacto Exacto Y es el problema De que Si rompes El equilibrio Ecosistémico Te vuelves Más vulnerable A las A las amenazas Externas Y no es fácil Recuperar Ya un bosque Devastado No Es ya Un proceso De cientos de años Ya de otras Pues de otras Dimensiones Del tiempo Ya ves que Para los tiempos De la naturaleza Somos como un suspiro Que han hecho No sé si has visto Esta como Analogía Que han hecho De que si La historia No de la humanidad Sino la historia De la tierra Fue un día Estaríamos nosotros Llegando A las 11 58 Exacto Que buen dato De que Y si has visto A las 23 58 Y has visto También ese dato Que cada vez Se sobregira El mundo Ambientalmente Si, si Si han sido Como unos Años Como de locura Para la naturaleza Si Si que hoy día Bueno obviamente Hay que Son estimaciones Pero no No es un hecho Pero si hay estimaciones De que estamos Como viviendo De prestado En temas ambientales Exacto Haz de cuenta Como que yo ya me gasté Mi sueldo Y estoy viviendo De la tarjeta de crédito Amigos Vamos a la pausa Y regresamos Y regresamos Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Exacto. Bueno, decíamos al principio que la destrucción del Amazonas generó una crisis internacional al grado de que en el G7 evidentemente hay muchas diferencias políticas sobre todos los temas que tienen que ver con la agenda mundial, pero hubo un consenso sobre que había que actuar y sobre todo que empezó a trascender. A ver si podemos ver la siguiente imagen, esta imagen de las protestas, la sociedad civil empezó a protestar por la inacción del gobierno brasileño, el gobierno brasileño no fue invitado a la cumbre del G7, hubo otros invitados, de América Latina estuvo Chile, en parte por la cumbre ambiental, por la COP25 que se va a desarrollar ahí. Y entonces empezó a haber una presión internacional muy fuerte para que el gobierno brasileño actuara, incluso se dio un debate, si podemos ver la siguiente imagen, entre Emmanuel Macron, el presidente de Francia que fue de los convocantes, de los anfitriones del G7 y Bolsonaro. Claro, se dio un debate muy ríspido, desagradable incluso entre los dos, ¿verdad? ¿Cómo viste este debate entre los dos mandatarios? Pues sí, son, o sea, yo lo que veo es más bien temas de economía ambiental, pero lo que he visto temas de, que esto se refleja obviamente, la economía acaba reflejándose en la política, son como dos formas de gestionar la propiedad, ¿no? Una que es, si hablamos de la globalización, pues el Amazonas es un activo global, entonces sí tendría lógica que fuera una legislación supranacional, porque estamos hablando de un activo que tiene valor. Incluso se dice que se busca que sea un patrimonio de la humanidad, el Amazonas, ¿no? Por los servicios que presta, ¿no? Y si hablamos del típico como modelo de estados, que era como el que nacimos y hemos vivido, pues de que sí, que sí, que la soberanía, pues ahí claramente, pues soberanía de Brasil. Y yo la cosa, la verdad, no sé tú qué opinas, yo la veo bien revuelta, porque hasta hace, no sé, hasta hace cinco años uno diría la globalización es imparable, pero ahorita ya no es. De hecho, oía el famosísimo maestro Jalife decir que ya la globalización había caput. Bueno, el argumento de Bolsonaro era de que el Amazonas está en Brasil y es un asunto que tiene que competir con la soberanía brasileña. Naturalmente le molestó, ¿verdad?, que en el G7, pues, con base en ese punto, tomaran decisiones que competían solamente a los brasileños. Y por eso rechazó la ayuda, ¿no? Porque se aprobó un fondo de 22 millones de dólares para actuar, no solo para combatir los incendios, sino para ver cómo se podía proteger el Amazonas, ¿no? ¿Cómo ves este debate que...? Porque si lo llevamos más al extremo, y recuerdo que ya es un devote antiguo, algunos dijeron, bueno, sobre todo brasileños, ¿no? Si ustedes quieren que el Amazonas se vuelva un asunto de la humanidad, pues resulta que también debían de internacionalizar lo relativo a los pozos petroleros, porque el petróleo es un asunto que también compete a la humanidad, ¿no? No, sí está bien enredado, la verdad. O sea, si quieren que el mundo intervenga en el Amazonas, pues nosotros también tendremos derecho a intervenir en los campos petroleros de otros países, porque el petróleo también es muy importante para la humanidad, ¿no? No sé cómo ves este debate. Sí, ¿no? Y después intervenir aquí en México para proteger Chichen Itza, porque... No, sí, sí. Como te digo, sí lo veo bien enredado, te digo. Y más con esto que te comento, que yo hasta antes que fueron... Creo que hace tres años explotó esto de Trump, que Trump es como una visión ya nacionalista, que parecía que ya había pasado y resurge el Brexit. O sea, me diría la globalización, este modelo, como que todos tendíamos a ser tipo la Unión Europea, y ahorita esto hasta está en cierto, ¿no? Entonces yo te diría, sí, yo creo, si no, si la globalización siguiera así, vivita y coleando, sana, yo te diría tarde o temprano va a pasar eso, ¿no? El Amazonas, a lo mejor las pirámides de Egipto van a ser gestionadas como un organismo tipo la UNO, pero ahorita, digo, ya está... La globalización puede tener problemas por los nacionalismos cerrados, las guerras arancelarias, etc. Pero la gobernanza mundial yo creo que va más allá de la globalización. Tienes razón, sí. Entonces es un tema que, pues sí, hay que debatirlo, pero a mí te voy a decir lo que me molesta, ¿no? Bolsonaro es el clásico político patrimonialista, que se aprovecha del argumento de la soberanía, pero que no pareciera que defendiera la soberanía brasileña, sino el territorio como una propiedad de él, ¿no? Sí, o sea... El presidente es propietario, ¿no? Defiendes tus intereses con un discurso nacionalista, ¿no? Exacto, ¿no? El presidente se siente propietario del territorio, ¿no? Del país, y yo dispongo lo que tengo que hacer con relación a determinado territorio, ¿no? Como un asunto personal, ¿no? Ese presidencialismo patrimonialista que se siente dueño, ¿no? Del territorio, ¿no? Tienes toda la razón, sí. Entonces, tiene razón en cuanto a que hay un argumento de soberanía, sí. Pero no debe depender de lo que diga un presidente, ¿no? Pienso, ¿no? O sea, para nada se consultó al Congreso, a la gente, ¿no? Para decidir sobre cómo aceptar la ayuda internacional, ¿no? No, no, no. Tienes toda la razón. Sí, no, no. Que sí es usar como argumentos que quizá antes se han usado la justicia social, el proteger a los pobres, pues, ¿cómo dices? Para cuidar un modelo patrimonialista. Que históricamente ha fracasado porque si el Estado que inicialmente quería proteger finalmente fue rebasado, pues, por las transnacionales, fue rebasado por la misma dinámica productiva, que es muy difícil controlar, a cuenta cuántos ambientalistas asesinan, ¿no? Que quieren proteger el medio ambiente, pero los intereses económicos son más fuertes, toda la normatía ambiental, pues, es rebasada por los mismos intereses, y todos los problemas ambientales que se han derivado de esta sobreexplotación rebasa a los propios estados, ¿no? Como bien comentas, una cosa es la globalización económica, pero otra cosa con la tecnología, con este internet, las comunicaciones, ciertamente nos estamos integrando cada vez más, ¿no? Como una sola humanidad, entonces, ahí tienes toda la razón. Entonces, yo creo que tarde o temprano, sí deberá de haber una gobernanza, como tú dices, de instancias supranacionales, pero no creo que sea, bueno, ojalá sea terza esa como transición. Puede haber trancasos, sean verbales, políticos, y ojalá no hasta militares, ¿no? Porque podría en un caso extremo llegar, que ojalá no. Pero yo veo remoto que sea una transición muy terza, si va a haber dimes y diretes, ¿no? Entre los estados con gobiernos tipo Bolsonaro, que no lo van a soltar, y estas instancias que lo van a tratar de hacer. Claro. Yo creo que Bolsonaro tendría razón en el sentido de que las potencias no pueden estar tomando ellas solas las decisiones. Y en todo caso, habría que aspirar a una gobernación democrática, una gobernanza democrática, donde participen no solo los gobiernos, las personas involucradas, los afectados, ¿no? Y también históricamente, también tienen cola que le pisen, ¿no? Todos los europeos, norteamericanos, tienen cola que le pisen, en el sentido de que llegan, pues, como mucho con el interés de quedarse con esas rentas de los recursos naturales. Exacto, ¿no? Tampoco van como a desarrollar, ¿no? Exacto, ¿no? A aprovecharse, venga a estar... Se ha vuelto un botín, ¿no? El Amazonas, todas las selvas del mundo, todos los recursos del mundo, se vuelven un botín de transnacionales y de gobiernos. Sí, sí, sí. Ahorita el discurso es bonito, pero sí, si uno también se pone de este lado, acá, pues, pues, sí, hay cola que le pisen, ¿no? Exacto. Como lo que se dice, Eduardo Galeano, todos estos pensadores latinoamericanos, pues, algo... Claro. Algo tienen de razón también, ¿no? Amigos, pues, agradecemos mucho su presencia aquí en Contra.tv. Los invitamos el próximo miércoles para tratar otro tema de interés nacional o internacional. Mario, muchas gracias. No, gracias por la invitación, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Aztele.tv 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 Aztele.tv